Bueno. Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Que nos vamos a salvar de caer al abismo. Quién sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. Quién sabe a ti, pero yo ya no me hallo en ninguna parte. Solo en pensar en que navego en las horas que vienen y van. Las noches brillan, estos tristes días me han hecho cobarde. Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Que nos vamos a salvar de caer al abismo. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver.